Contacto social, el informativo de los trabajadores. Todos nos vamos a ver perjudicados, ya no estoy hablando como gremio, no estoy hablando como gremio del docente, sino estoy hablando como un ciudadano más, el cual se va a ver perjudicado por estas medidas, porque la reforma tributaria que están proponiendo es una reforma de las peores que ha tenido nuestro país en muchos años y va a perjudicar a todos los sectores sociales. Esto se está convirtiendo en un estilo de Robin Hood, pero de lo contrario, le está dando a los que más tienen y quitándole a los pobres y esto no puede ser así. Estamos llamando a todos los docentes, padres de familia, estudiantes para seguir en la pelea por lograr el presupuesto para la educación pública, no podemos seguir permitiendo que a los estudiantes no se les dé que nuestras universidades estén cayendo y paralelo a eso, la educación pública a nivel distrital de nuestros colegios está también negando el derecho a la posibilidad de reintegrar a los compañeros provisionales, de buscar caminos que no nos están permitiendo como la jornada única, que es un remedio y que nos tiene en este momento en una situación difícil, ya que están despidiendo compañeros, no hay las condiciones de infraestructura y no se les está garantizando los cupos a los padres de familia para que se haga el derecho a la educación que tanto está cagareando este gobierno. A todo el mundo les digo que apoyemos a nuestros jóvenes y a todo el mundo el 28 al paro estudiantil, porque no solo nos está tocando a todos nosotros como padres, sino también a nuestros hijos. Yo soy una madre que siempre vi por el televisor lo del tema del paro y pues no me afectó, entonces no me vendí, pero ahora que me está tocando a mi hijo, me estoy dando cuenta que esto es una realidad, que nos estamos durmiendo y de verdad, si todos nos unimos ellos nos van a escuchar y vamos a sacar adelante lo más importante, el estudio, porque el estudio es la base que le vamos a dar a nuestros hijos para que salgan adelante. El día de hoy le dimos inicio al torneo de fútbol 5, copa 80 años de lucha sin tratelefonos, ha sido todo un éxito en esta inauguración de estos juegos, de integración donde todos los compañeros traen sus familias a integrarnos, a relajarnos, a hacer deporte, la verdad al parte es un buen día para todos nuestros compañeros. Buenos días, estamos acá en el plantón acompañando a nuestro compañero Julián Gil, miembro del Congreso de los Pueblos que ha sido detenido injustamente desde el 6 de julio del presente año. El compañero Julián Gil ha sido un líder destacado en nuestro proceso organizativo, ha participado en diferentes comisiones de trabajo, ha liderado diferentes iniciativas a favor del pueblo, de los derechos, de la garantía y de una vida digna para todos y para todas. En este momento estamos insistiendo, seguimos insistiendo en la libertad de nuestro compañero, porque sabemos que esto es un montaje judicial. Buenas tardes, nos encontramos en Calima, Darien, Valle del Cauca. Compañero John Freire Restrepo, presidente de Sintradiana Hacienda Pública, razón por la cual hoy Sintradiana Hacienda Pública se encuentra en este lugar. Bueno, buenas tardes compañeros, la principal razón es para darle cumplimiento a los estatutos, donde cada dos años se debe hacer una dirección nacional y el objetivo principal de esta dirección nacional es buscar y seguir fortaleciendo la organización Sintradiana Hacienda Pública para el beneficio de todos los trabajadores y que de este evento salgamos todos con la convicción y el compromiso firme de seguir creciendo como organización. Estamos con Ana Julia de Quibdó. Ana Julia, ¿cómo ve la dirección nacional? ¿Cómo proyecta ustedes Sintradiana en los próximos cinco años? Buenas tardes, efectivamente mi nombre es Ana Julia Valencia Rodríguez, vengo de la ciudad de Quibdó. En este momento la Junta Directiva Nacional está muy bien parada frente a los otros sindicatos, somos una organización que por su antigüedad, en sus políticas, se ha ganado el respeto de los funcionarios. En los próximos cinco años me veo muy fortalecida en este sindicato, de igual manera siento que vamos a llegar a la unidad y nosotros vamos a ser los pioneros, vamos a pisar fuerte y vamos a tener una estabilidad desde a nuestros compañeros, una estabilidad que nos va a dar la lucha sindical. Espero seguir apoyando a la Junta Directiva Nacional, que sigan creciendo y que nos sigan acompañando por mucho tiempo, porque el trabajo que la Junta Directiva Nacional está haciendo vale la pena. Ustedes han sacrificado todo y merecen el reconocimiento de todos nuestros compañeros. Bueno compañeros, muchas gracias, de verdad, y sigamos aprendiendo y fortaleciendo la organización y el respaldo nuestro para la Junta Directiva Nacional, es para los trabajadores de la Junta. Estamos aquí con Carlos de Valle del Parque. Carlos, para usted, ¿cuál es la principal diferencia que tiene Sintra Yan con las demás organizaciones? Gracias Freddy, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Javier Guía, presidente de Capítulo Valle del Parque. Definitivamente me siento orgulloso por pertenecer a la organización más antigua de la VIAAN, la que más presencia tiene en todo el territorio nacional, la que más número de afiliados tiene. Y definitivamente tenemos que resaltar toda esa lucha en el tiempo que Sintra Yan ha librado en el bienestar, en el compromiso de nosotros por poder tener todos estos logros, todo este bienestar que hoy en día estamos disfrutando. Todo aquello que se ha conseguido dentro de la entidad, Sintra Yan ha participado de ello. Debemos hacer un reconocimiento a Sintra Yan hoy en su 21 año de lucha. Para mí, este progreso es la mejor organización sindical que hoy cuenta la gente. Quiero Carlos, bienvenido a esta segunda dirección nacional Sintra Yan Hacienda Pública. Sus opiniones sobre el desarrollo del evento, la temática tratada, si han cubierto las expectativas con las cuales llegó. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Gamarra, presidente del capítulo Cincelejo, y estoy acá pues en esta dirección nacional, y creo que sí se ha cumplido el objetivo para el cual fuimos citados a esta dirección nacional. Se han cumplido las expectativas, la temática pues ha sido asertiva con lo que queremos, y con él la política que está pues queriendo implementar Sintra Yan, que es defensa de lo público, tener una carrera digna, un empleo digno, permanente y estable, como queremos todos los afiliados a Sintra Yan y para el resto de funcionarios en general. Pues la temática tratada y la charla dictada pues fue muy productiva para los objetivos que se van a implementar en Sintra Yan, porque de aquí esta dirección nacional parte pues en dos lo que fue la asamblea de Paisa, y entonces yo pienso de que Sintra Yan, de ahora, de esta dirección seccional, de esta dirección nacional, perdón, tiene que sacar unos frutos y unos objetivos que ya nos trazamos, y ya Sintra Yan ahora sí tiene una visión clara y una misión que cumplir en el trasegar de la organización. Buenas tardes compañera Magdalena, bienvenida a la segunda dirección nacional. Cuéntenos sus opiniones sobre el desarrollo del evento, si ha cubierto las expectativas con las cuales venía. Buenas tardes, mi nombre es Magdalena, represento a Sintra Yan con Ikei Yupay. Tenía muchas expectativas con la participación en el evento, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, hemos puesto muchos temas en común, llevamos muchas estrategias para poner en práctica nuestros comités, la idea es fortalecernos, conseguir nuevas personas que aporten algo realmente a nuestros sindicatos, y apoyarnos juntamente a nivel nacional. Buenas tardes compañera Liana, capítulo del cual viene y sus opiniones sobre nuestra segunda dirección nacional, si ha cubierto con las expectativas con las cuales venía al mismo. Buenas tardes, sí, efectivamente, mi nombre es Blanca, Liana Ramírez Silva, venido del capítulo Neiva, soy la vicepresidenta, no totalmente contenta, ha cumplido totalmente las expectativas de la asamblea, en el evento de los informes que se vienen presentando en los diferentes capítulos, porque eso sirve para una retroalimentación para todos, podemos tomar ejemplos de una, de otra, de las diferentes experiencias que viene adelantando, tanto en capacitación, diferentes situaciones como tal, bienestar y demás. Esperando que haya una continuidad, felicitar a la Junta Directiva Nacional, la verdad, la organización del evento ha sido maravillosa, la capacitación con la coaching, también con las expectativas, efectivamente es importante reconocernos, identificarnos, para poder así establecer cuáles van a ser los derroteros, para ir fortaleciendo la organización.